Música Ladies and gentlemen, introducing the fighter coming into the ring, Fighter Liberty Atencio. Ladies and gentlemen, this is the fighter fighting out of the blue corner. He's weighing at 113 pounds. He has a record of three wins, no loss. Fighting out of Finn, Agravio, M.J. Boxing State, Multiluma City. Ladies and gentlemen, le doi Atencio. Atencio. Red rostering, fighting out of the record. Two wins, no loss. Two wins coming by way of Napa. Fighting out of Moreno Boxing Street, Digo City, Tagalog del Sur. Ladies and gentlemen, Robert Bautista. Bautista. Three wins. Boy, 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 boy. Good luck, good luck. Okay, round number one. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Una boy! ¡Una, una, una! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡Nice one! ¡Nice one! ¡Relax, relax! ¡Suscríbete! Cuy, se buscó y se va. No, 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 no. ¡Hazla! 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 ¿Hazla! ¡Hazla! 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 Focuse, boy, ha? Ay, ¿sino ba'na headbutt sila? Boy, continue, continue tayo, continue tayo. Headbutt, tal vez. Apey mo, ganun gawin mo. Apey mo, straight. Jamin mo, boy. Jamin mo. Wala kaya. Apey mo! Apey mo! Apey! Apey! Ike, boy! Kouy! ¡Suscríbete al canal! 1 No. Alis, 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 alis. Alis. Sige, miray mo. Sige pa. Nice one. Sige pa. Sige. Up and down, job, job, job. Ya, ya, ya. Ila sa kanan, ila sa kanan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!